Hoy un conjunto de organizaciones vinimos a hacerle entrega al presidente del directorio del Banco Nación el texto de una solicitada que vamos a publicar el día domingo donde respaldamos la decisión del gobierno nacional de intervenir y avanzar en la expropiación de Vicentín y también para respaldar la decisión del Banco Nación de defender con uñas y dientes lo que son los recursos del pueblo argentino El caso de Vicentín es un caso importante, no es lo que dicen los sectores concentrados o los medios de comunicación predominantes que es un ataque a la propiedad privada, sino que es recuperar para el pueblo, para el país, para las necesidades productivas una empresa muy importante, recuperar para el Banco Nación sus créditos recuperar para los productores agropecuarios también el dinero y volver a poner en marcha la empresa y por supuesto recuperar o no poner en riesgo los puestos de trabajo de muchísima gente El estado de situación es un estado de confrontación abierta en donde claramente Vicentín ha vuelto a poner a los directores al frente de la empresa por lo tanto todo lo que implique digamos articulación de masa crítica, de respaldo al avance en una definición de esta naturaleza aparece como importante Más que nada puntualizar eso, digamos celebro que haya sido el propio directorio la iniciativa y que los sectores que de alguna manera son los instrumentos de la estafa más allá del lugar ceremonial que cumple Noé como jueces evidentemente son parte de cómo se armó el negocio Apoyamos la medida doblemente, primero celebrando la acción rápida de ustedes de denunciar la estafa con nuestro dinero al fin y al cabo es con nuestro dinero y segundo celebramos que el estado esté interesado en intervenir en esto de fijar precios de referencia, empezar a poner blanco sobre negro en lo que es el manejo de los bienes que hasta hoy parece que cada uno hace lo que quiere Esto de las maniobras fraudulentas, los procesos de vaciamiento el rol del estado, los amigos enquistados los favores con plata del estado, es decir plata nuestra plata de los más pobres, los más humildes, los más postergados para financiar a grandes empresarios las devoluciones de los favores, las fugas a los paraísos fiscales y así tenemos todos y cada uno de los casos que estamos hoy asistiendo desde el movimiento, desde la dirección y lo vemos ahora todo resumido y amplificado en Vicentín Vicentín para nosotros es clave es clave por todo lo técnico y todo lo concreto pero también es clave, como decía, por lo simbólico de confrontación de los sectores populares contra los sectores reales de poder así que nosotros si pudiéramos en este momento estar todos en la calle serían manifestaciones, no sé cómo lo evalúan pero serían unas manifestaciones, no habría con qué darle La perspectiva es una perspectiva de lucha, digamos una perspectiva de seguir adelante, de no bajar los brazos ante las dificultades, seguramente las habrá pero me parece que nosotros tenemos razones potentes y valederas para avanzar en este sentido Para todas las organizaciones que formamos parte de este manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción apoyar esta causa es una manera de encontrar caminos de respuesta a la urgencia del hambre, a la urgencia de la necesidad de recuperar trabajo, producción y un Estado plenamente soberano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!